La Universidad Virtual CNCI te invita a participar los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022 en el V Congreso Virtual del Conocimiento, Reskilling y Upskilling, en busca de una sostenibilidad profesional. Forma parte de un evento creado para la difusión del conocimiento que, mediante distintos formatos como conferencias magistrales, talleres, ponencias y paneles de discusión, busca la colaboración y mejora continua en procesos educativos y profesionales, con la participación de estudiantes, investigadores, docentes y demás profesionistas en las disciplinas de Educación, E-Learning, Administración, Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería y Derecho. Es un evento totalmente gratuito e internacional. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecemos a toda nuestra comunidad académica por sintonizarnos el día de hoy y damos inicio con el proyecto Cápsulas Informativas, las cuales tienen como objetivo tocar temas de interés mismos que serán abordados en el Congreso Virtual del Conocimiento, evento en el que se busca potenciar el conocimiento científico a través del intercambio de información en distintos formatos. El día de hoy queremos compartirles la presencia de la maestra Gaby Aquino, quien es nuestra primera invitada y quien inaugura este espacio. La maestra Gabriela Aquino es especialista en el área y con quien estaremos dialogando sobre la transformación digital y la creatividad en resolución de procesos. Les compartimos parte de su semblanza. Tiene una maestría en imagen corporativa y un diplomado internacional en consultoría y gestión de imagen, ambos por la Universidad Valle Continental. Certificación como Graphic Design and Art Direction Trainer por la nueva Academia di Belliarti, Milano, en Italia. Un posgrado en creatividad y producción de ideas por Elisaba, en Barcelona, España. Maestría en diseño gráfico con especialidad en mercadotecnia por la Universidad de Monterrey. Durante 18 años ha tenido la oportunidad de colaborar como parte del equipo creativo de algunos despachos de diseño y agencias de publicidad en el desarrollo y comunicación de marcas, desde pequeñas y nuevas empresas hasta proyectos internacionales en el sector público y privado. Trabajó como directora de arte dentro de una consultoría especializada en imagen pública y manejo de medios. Así también, desde el 2011, trabajó como docente en una institución privada. Maestra Gaby, bienvenida. Desde su perspectiva, ¿qué nos puede platicar acerca de la creatividad y el uso de la tecnología? ¿Cómo la ha vivido usted como profesional? ¿Ha existido un desarrollo avance? ¿Cómo ha manejado esta transformación? Bueno, me gustaría partir primero diciendo que la creatividad es la forma de dar varias soluciones a una misma cosa. Entonces, bueno, desde mi perspectiva y mi profesión, se vive día a día, ¿no? Siempre estamos tratando de buscar diferentes formas de hacer las cosas o de decirlas. ¿Cómo la he vivido o como si yo he visto que he tenido un avance por la tecnología? Totalmente, totalmente. Sobre todo en cuanto a que podemos trabajar con equipos de diferentes lugares, con personas de diferentes lugares y sin necesidad de estar presentes. Entonces, yo creo que en ese sentido el internet ha sido súper gran avance y nos hace un gran favor realmente. Muchas gracias. Hablando en particular del sistema profesional, ¿cómo considera que estamos preparados para afrontar de manera general la transformación digital? ¿Cuál sería el contexto que tendríamos actualmente? Ok, bueno, pienso que ahora sí estamos más preparados que hace dos años. Hace dos años, sí creo que todos pudimos notar que algunas empresas desde bancos, tiendas, escuelas, no estaban tan preparadas en cuanto a la infraestructura, pero no nada más eso, sino también la forma de interactuar con los demás. Que eso yo creo que te ayuda mucho en cuanto a tecnología, pero no estábamos todos tan preparados para ello. Entonces, bueno, yo pienso que ahora sí estamos más preparados, ya a todos se nos hace más cómodo estar hablando a lo mejor a través de una cámara, sin que la persona esté necesariamente frente a nosotros físicamente, pero, pues bueno, seguimos aprendiendo. ¿Cómo se cambian las profesiones del presente y futuro, sobre todo por la tecnología? Ok, esa es muy buena pregunta, porque por la tecnología también justamente ya hay nuevas carreras, que a lo mejor puede que no sea completamente nueva, pero es la evolución a una, ¿no? Que si a lo mejor en diseño gráfico, luego ya es multimedia o mercado técnico, ahora ya es mercado técnico digital, todas van evolucionando, van dando un pasito más allá justamente por la tecnología, tienen el nuevo enfoque. Otra cosa en la que también han cambiado es en la forma en que se aprende, justamente ahorita estamos nosotros aquí, estamos grabando, nos están viendo a través de una pantalla y eso antes no era tan común. Era más común, sí, los congresos, ¿no? En donde ibas, veías a esas personas físicamente, los congresos físicos, pero ahora lo estamos haciendo virtual, entonces esto también ya es una clara señal, ¿no? De cómo han cambiado las cosas por la tecnología. Muy bien. ¿Cómo va de la mano esa transformación digital que estamos viviendo con la creatividad en la resolución de procesos? ¿Es exclusiva de una sola área profesiográfica? Fíjate que, qué bueno que me dices eso, me preguntas esto, porque no, no es exclusivo de una sola área. Por lo general, la mayoría de las personas tiende a pensar o a creer que la creatividad solamente está ligada al área artística, ¿sí? Al área artística sea diseño, sea artista de cualquier disciplina, pero realmente no. Y vuelvo otra vez, hace dos años todos nos vimos forzados, todos, todos, médicos, ingenieros, todos, nos vimos forzados a hacer las cosas de una manera diferente. Y en el forzados no lo digo necesariamente, no de una forma negativa, sino estuvimos en una situación en donde tuvimos que hacer las cosas diferente. Eso ya es creatividad, porque ya estamos dándole una solución diferente a lo que normalmente hacíamos. Ya con eso estamos diciendo, no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces es en todas las carreras. En el día a día yo creo que todos experimentamos problemas diferentes o retos, situaciones en donde a lo mejor la primera solución o el plan A ya no funciona. Y no tienes tanto tiempo como para pensarlo y tienes que salir con un plan B. Eso ya es creatividad también. Entonces no está ligado a una sola área, no solamente es en el área creativa o artística. Yo creo que todos experimentamos la creatividad todos los días. Gracias. Maestro, ¿existen características o habilidades generales que se deben de tener o de poseer para aplicar la creatividad en un contexto profesional? Fíjate que sí. No es que sean reglas, pero sí yo pienso que tendríamos que tener una mente abierta. Eso sería lo primero. Porque una mente abierta nos da la posibilidad de aceptar diferentes soluciones, ¿sí? De aceptar diferentes formas de hacer las cosas, de que no hay una sola forma de hacerlo o una sola respuesta correcta. Entonces, una mente abierta es yo creo que básico. También, que a lo mejor no es tan sencillo ya en los trabajos en el día a día, pero sí que es disfrutar. Si no disfrutamos, nos bloqueamos. Y estamos como que nos cerramos justamente. Pasa eso. Cuando no disfrutamos, cerramos nuestra mente y ya no podemos pensar en diferentes formas de hacer lo mismo o de solucionar lo mismo. Entonces, yo creo que mente abierta y disfrutarlo serían así como dos de las básicas. Hay muchas más, muchas, muchas más. Como por ejemplo, leer o ver diferentes películas, videos, documentales de diferentes cosas, ¿no? No nada más de uno. Tendemos a ver claro lo que nos gusta, pero yo sí los invito a que veamos un poquito más. A lo mejor, obvio, pues si no te gusta, no lo veas, pero ve algo que a lo mejor no era lo común y que puede ser interesante. Y eso que no era común o que no te llamaba la atención, puede que a lo mejor no te va a dar una solución o una idea, pero que sí te va a ayudar a ligar tus otras ideas que ya tienes. Converte tu perspectiva. Exactamente. Tú le vas a cambiar ahí y entonces eso. Yo creo que con esas tres por ahorita nos quedaríamos. Muchas gracias. ¿Qué habilidad, bueno, qué ventajas y desventajas percibes sobre la aplicación de la tecnología con la creatividad en el área profesional? ¿Cuáles serían estas ventajas y desventajas? Ok. Ventajas yo me veo muchísimas. La verdad, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales ahorita te acercan completamente al consumidor. Te da esa oportunidad de preguntarle directamente a través de stickers y todo, interactuar, preguntarle cosas como para desarrollar tu producto o, oye, cómo quieres, lo que sea, tu producto o tu servicio o lo que necesites. O simplemente hasta en el día a día, ¿no? Oye, con tus amigos, corto o largo, o este maquillaje o el otro. Y ya te están dando ideas, ya te están ayudando a obtener esa respuesta que antes, que no teníamos tanta tecnología al alcance de todos, pues tenías que contratar servicios que eran más tardados para la investigación de mercado y que sigues, lo sigues contratando. Pero ahorita ya no es necesario que lo contrates. Tú puedes hacer tus investigaciones chiquitas, cortitas, diarias, ¿sí? Para ir mejorando. Entonces, esa yo creo que es una de las superventajas. Y, bueno, también el que puedas interactuar con personas que no están en tu mismo lugar físico. Esa es otra superventaja. Y desventajas, pues a lo mejor sería el que, por la tecnología, puede ser que como también ya no tienes necesidad de salir, porque con conectarte, pues ya no hay tanta necesidad. A lo mejor, pues no sé, muchas personas cuando no interactúan físicamente, uno a uno, como que se van, van cerrando, como van a lo mejor deprimiendo y no van teniendo esas ideas que podrías preguntar o compartir. O sea, como que te vas encerrando más y ya no compartes. Y el hecho de compartir es súper importante, ¿verdad? Porque, de hecho, yo creo que las mejores ideas que he tenido no han sido solas, han sido en equipo. O no necesariamente en el trabajo, el equipo de trabajo, pero compartiéndolo con alguien y alguien me dio un comentario y me ayudó y me complementó la idea. O me ayudó para que pudiera dar una solución diferente. Entonces, a lo mejor esa sería la desventaja, de que como ya no estás interactuando tanto con las personas en físico, puede ser que pierdas el interés de compartir las ideas. ¿Cómo se podrá medir la creatividad en las distintas disciplinas profesionales, pero sobre todo su eficacia y el impacto que estas generan? Ok. Eso es como difícil, un poquito difícil para las empresas de aplicarlo, ¿no? Porque, pues como la creatividad funciona en la mente, a lo mejor, bueno, es algo tangible y no es tan fácil de aplicar métricas. Sí hay, sí hay algunas, ¿no?, para la creatividad. Pero están como muy condicionados a ciertos simbolismos. Por ejemplo, en una idea creativa a lo mejor está condicionado qué tan común es la respuesta que puedas dar. Pues, mientras más común es, obviamente vas a ser menos creativa. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando estaba presentando un examen de admisión para diseño industrial. Pues, en diseño industrial nos ponían el examen este de respuestas de opción múltiple, pero una de ellas era que te daban un círculo, un cuadrado, un triángulo y tres líneas. Y, ¿haz algo con él? Entonces, esas están pensadas específicamente para que, bueno, a lo mejor con un cuadrado, un triángulo, lo más común vas a formar es una casita, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, ahí se supone que no es una respuesta tan creativa. Está medido en no tan creativa. Y a partir de ahí, que hagas cosas menos comunes o que a lo mejor el cuadrado no sea la estructura, que pues también como es una, por la forma, tendemos a utilizarla como estructura. Si esa no la utilizas como estructura, pues entonces ya va siendo algo más creativo. O sea, si hay como métricas dentro de la creatividad, ¿no? Como dependiendo de lo común que hagas o lo común que sea la respuesta, eso así se puede medir. Ahora, no sé si en empresa lo vean tan, como tan factible de aplicar. ¿Por qué? Pero todo es simplemente porque no están tan acostumbrados, ¿no? Pero ahorita el tema es la creatividad. Es el tema de ahorita y los próximos años. Perfecto. Ante la inmediate de su urgencia que vivimos ahora con la situación sanitaria, ¿cómo considera que se resolvió esa necesidad de respuesta inmediata? El experimentar o trabajar con nuevas tecnologías para lograr cumplir con los objetivos y sobre todo, ¿estamos preparados para volver a emprender algo similar más adelante? Ok, pues se resolvió bastante bien, pienso yo. Y algo positivo que pudimos obtener es que muchas empresas, muchas personas perdieron el miedo hacer las cosas porque era la única manera de hacerlo, ¿no? Ya no había otra forma, teníamos que hacerlo. Y eso te hace vencer miedos. Entonces, yo creo que ojalá que no se vuelva a presentar de esta manera, pero si se vuelve a presentar algo similar, ya están todos más en la mentalidad de que se pueden hacer las cosas de diferentes maneras. Y no es que te vas a quedar paralizado, sino que hay otras formas y si no te funcionaba esta ni esta, pues habrá una tercera, una cuarta, una quinta, ¿no? Entonces, creo que se respondió bien en cuanto a, pues, infraestructura se tenía, ¿no? Algunas empresas reaccionaron más rápido, otras menos. Tenía que ver con qué tan preparados estábamos todos. Y, pues, bueno, sí, creo que estamos más preparados que antes. ¿Alguna recomendaciones adicionales que le gustaría agregar? Ok, claro, sí. Me gustaría decirles a todos que recordemos que realmente todos nacimos creativos. Entonces, esa sería la primera y principal. Todos nacimos creativos. Si recordamos realmente de chiquitos cómo nos divertíamos y cómo encontrábamos muchas formas de hacer las cosas, entonces, ya está en nosotros. Ya está en nosotros. Solamente, a lo mejor, la hemos dejado practicar o nos han impuesto tantas formas de hacer las cosas de una única manera que a lo mejor fuimos olvidando esta capacidad que ya tenemos. Pero somos creativos y no tengamos miedo de experimentar cosas nuevas, de buscar formas nuevas. Cuando no buscan culturas nuevas, podría recomendarles yo a todos culturas, idiomas, de todo. No se trata nada más como para que, ay, decir, hablo tantos idiomas. Realmente es como para que le ayudes a tu mente a que no pienses de una sola manera y a que tu mente empiece a interrelacionar ideas diferentes para que te pueda dar una nueva idea. Entonces, bueno, yo les diría eso. Manténganse siempre abiertos. Recuérdense que somos creativos y sigan su intuición porque realmente la creatividad es mucha intuición. Hay metodologías, por supuesto, que te pueden ir dando desarrollos, pero al final de cuentas, cuando ya tienes un desarrollo hecho, sigue tu intuición para la selección de la leyenda. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado en esta primera edición de Cápsulas Informativas. Y a nuestra comunidad académica los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de los próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. La Universidad Virtual CNCI te invita a participar los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022 en el V Congreso Virtual del Conocimiento, Reskilling y Upskilling, en busca de una sostenibilidad profesional. Forma parte de un evento creado para la difusión del conocimiento que, mediante distintos formatos como conferencias magistrales, talleres, ponencias y paneles de discusión, busca la colaboración y mejora continua en procesos educativos y profesionales, con la participación de estudiantes, investigadores, docentes y demás profesionistas en las disciplinas de educación, e-learning, administración, ciencias sociales, economía, ingeniería y derecho. Es un evento totalmente gratuito e internacional. ¡Te esperamos!